Me gustaría tener poder para acabar con esa punta de capre revolucionarios. No exageres viejo, no exageres. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de la brillante actuación de estrellas que han trascendido fronteras y conquistado Hollywood? En este fascinante viaje a través de la vida de Cathy Jurado, la estrella mexicana que desafió expectativas y triunfó en la meca del cine, descubriremos no solo los éxitos y desafíos de su carrera, sino también los momentos audaces que la llevaron a ser una figura emblemática. Están listos para adentrarse en la vida de esta actriz inolvidable y explorar cómo sus elecciones audaces dejaron una huella imborrable en la historia del cine. ¡Comencemos! Esto es Ven y te lo cuento, la historia de Cathy Jurado. Hace 99 años, el 16 de enero de 1924, nació en Guadalajara, Jalisco, María Cristina Estela Marcela Jurado García, mejor conocida como Cathy Jurado. Desde temprana edad mostró su deseo de ser actriz, pero la negativa inicial de sus padres la privó de participar en la película La Isla de la Pasión, en 1941, dirigida por Emilio El Indio Fernández. A los 19 años se casó con Víctor Velázquez, lo que le permitió liberarse de la tutela parental y comenzar su carrera actoral. Debutó en 1943 con No Mataras y rápidamente ascendió en la industria cinematográfica mexicana con películas como La Vida Inútil de Pito Pérez, 1944 y Nosotros los Pobres, 1948. Hollywood la buscó y tras divorciarse de Velázquez, se mudó a la meca del cine. A pesar de no dominar el inglés, su excepcional memoria le permitió aprender diálogos fonéticamente. Su punto culminante fue en 1952 con A la Hora Señalada, que le valió un globo de oro como mejor actriz de reparto y la consagró en el cine estadounidense. Participó en películas notables como El Bruto, 1952, de Luis Buñuel y Lo que la Tierra Hereda, 1954, siendo la primera mexicana nominada al Oscar. En Hollywood compartió escenario con figuras como Frank Sinatra, John Wayne, Anthony Quinn, Marlon Brando y Elvis Presley. Recibió la bota de oro y en 1994 una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. De regreso en México protagonizó películas y telenovelas como Fe, Esperanza y Caridad, 1974 y Te Sigo Amando, 1996. Su carrera culminó con Un secreto de esperanza, 2002, estrenada después de su fallecimiento el 5 de julio de ese año. Su legado se refleja en los más de 60 filmes que dejó y en numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, incluyendo un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 1999 y un reconocimiento póstumo en los Oscars de 2003. Su influencia perdura, dejando una huella imborrable en las generaciones de actrices que la siguieron. Es sorprendente cuando personas nacidas en diferentes países triunfan en Hollywood. La estrella mexicana Kathy Jurado pudo hacer eso y mucho más. Su rostro expresivo y sus ojos oscuros cautivaron a hombres y mujeres, niños y adultos. Era innegablemente hermosa y más que una cara bonita. Era inteligente y cuando hablaba, se podía recopilar en un libro de hechos de Kathy Jurado. Kathy sorprendió a muchos espectadores con su ejemplar destreza interpretativa. Ella desafió los estereotipos con su interpretación innovadora de varios personajes desafiantes, pero muy interesantes. Kathy era muy decidida. Persiguió sus sueños, incluso si su familia desaprobaba su oficio. Con el tiempo, se convirtió en una actriz premiada tanto en Estados Unidos como en México. Y su vida personal es tan interesante como sus papeles en la pantalla. Emilio el Indio Fernández fue actor en México. Descubrió a Kathy Jurado cuando ella tenía solo 16 años. Con eso, le ofreció a Kathy protagonizar su primera película titulada Isla de Pasión. Sin embargo, debido a que la abuela y los padres de Kathy se opusieron, ella no aceptó el papel. Ya sabemos que sus padres no le dieron el consentimiento para entrar al mundo de la actuación. Para ellos, no era una profesión. Uno esperaría esa reacción ya que sus padres tuvieron éxito en sus carreras. Debido a esto, se abrió camino en la firma de contratos y documentos. Cuando se enteraron de esto, amenazaron a Kathy diciéndole que la enviarían a un internado. Jurado encontró una salida casándose con su primer marido, Víctor Velázquez. Víctor y Kathy se conocieron cuando ella tenía solo 14 años. Durante ese tiempo, Víctor Velázquez también era un actor que intentaba triunfar en Hollywood. Debido a su interés compartido, se enamoraron perdidamente el uno del otro. En la primavera de 1939, se casaron. Kathy tenía solo 15 años en ese momento. Según los directores, realmente había algo en jurado que la hacía destacar entre los demás. Su apariencia era un escenario de atención dondequiera que fuera, pero la actriz pensó lo contrario. Aunque sabía que su cuerpo era atractivo para muchos, no se consideraba hermosa. Incluso lo dijo en una entrevista. Además de su deslumbrante belleza y su asombrosa actuación, Kathy Jurado también sabía cómo apresurarse. Esto significaba que sabía cómo hacer malabarismos con varios trabajos al mismo tiempo. Cuando estaba rodando su primera película, también trabajó como reportera de radio. Además, fue columnista de cine y reseñó corridas de toros. El año 1943 fue un torbellino para Jurado y su matrimonio. Debutó en el cine, No matarás, ese mismo año. Esta vez, la actriz se sintió orgullosa de poder verse a sí misma en la pantalla grande. Desafortunadamente, ese año también terminó su matrimonio con Velázquez. Ella tenía 19 años en ese momento. Kathy siempre fue descrita como alguien con una personalidad atractiva. No sorprende que a menudo asumiera papeles sexualmente provocativos, considerando la mirada sensual que daría en la pantalla. En ese momento, a otros actores mexicanos también se les darían ciertos roles, pero Jurado le daría un giro diferente al suyo. Ella era más comedida y sutil. Debido a esto, Kathy Jurado abrió las puertas para que otras actrices mexicanas sean consideradas para otros papeles. La primera película que hizo fue un gran éxito. Gracias al apoyo y elogios que recibió, Jurado se convirtió en la última It Girl de México. Siete años después de su primera película, hizo 16 películas más. Todas ellas exitosas. De hecho, incluso ganó el premio Ariel por su papel en la película El Bruto. Los premios Ariel son el equivalente a los premios de la Academia Estadounidense. Los críticos de cine calificaron esos años como la edad de oro del cine mexicano. ¿Recuerdas cuando dijimos que era escritora o crítica taurina? Su segundo empleo se convirtió en su billete para entrar en La Gran Manzana. Estaba en Hollywood para criticar una corrida de toros cuando el cineasta Woodway Teacher y el actor John Wayne la vieron. En ese instante, la eligieron para interpretar a la esposa de un torero en la película de 1951, El Torero y la Dama. Ni siquiera sabían que Jurado ya era una actriz establecida en México. Conseguir ese papel fue un sueño hecho realidad para Kathy. Sin embargo, ella no sabía hablar inglés, pero estaba decidida a seguir adelante por el bien de su carrera. Sorprendentemente, pudo memorizar todas sus líneas en inglés mediante la fonética. Puede parecer un enfoque poco convencional. Sí, pero funcionó. Y esto llevó a Stanley Kramer a descubrir a Kathy Jurado. No sabía que conocer a Stanley la conduciría a su mayor oportunidad en Hollywood. Cuando fue descubierta, consiguió un papel importante como Helen Ramírez en la película High Noon. Llegó a trabajar con grandes estrellas de Hollywood como Grace Kelly y Gary Cooper. Jurado interpretó a la ex amante del actor principal. Todo iba bien en su carrera, pero su mal genio impidió una relación fluida con sus directores y coactores. Algo que debes saber de Kathy Jurado es que no se muerde la lengua. Con eso, ella nunca lo piensa dos veces cuando habla de algo. Y eso es porque tiene muy mal genio. Durante el rodaje de una de sus escenas en High Noon, se peleó con el director. Esto se debió a que Jurado pensó que Grace Kelly estaba obteniendo más primeros planos que ella. Insinuando que el director favorecía a Kelly sobre ella. En una de sus audiciones en Hollywood, un director de cine se rió de las habilidades de habla inglesa de jurado. Lo hizo delante de su cara y eso enfureció a la actriz. Ella salió furiosa del estudio maldiciendo y gritando a todo pulmón. Este incidente llevó a Kathy a tomar lecciones de inglés durante dos horas todos los días para perfeccionar el idioma. Con el tiempo, el inglés se convirtió en algo natural para ella. Sabemos que se casó cuando tenía solo 15 años y se divorció después de 4 años. Esto no impidió que Jurado encontrara su verdadero amor. Con eso, tuvo una serie de aventuras con hombres que se sentían naturalmente atraídos por su belleza y personalidad. Los informes dicen que tuvo relaciones con Budweb teacher y Tyron Power. Incluso Frank Sinatra quedó prendado, pero ella lo rechazó diciendo que solo lo veía como un amigo. Marlon Brando fue un actor y director galardonado, conocido principalmente por la película clásica El Padrino. Jurado llamó la atención del icónico actor, quien luego la invitó a salir. Tuvieron un apasionante romance, pero nunca se declararon públicamente como pareja. Sin embargo, Brando siempre expresó lo fascinado que estaba con la actriz. Según él, Katy Jurado tenía los ojos más enigmáticos, pero siendo el playboy que era, Brando ya salía con otras mujeres cuando estaban juntos. La parte más jugosa de todo, Katy lo sabía todo. No se puede negar que Jurado triunfó en Hollywood. Muchos directores le ofrecieron contratos exclusivos para hacer películas únicamente en Hollywood. Pero ella no aceptó ninguna de estas, porque dijo que no quería perder de vista sus raíces. Todavía quería hacerse un nombre en la industria cinematográfica estadounidense y mexicana. Los rumores dicen que ya estaba saliendo con el actor Ernest Borknain cuando todavía estaba con Marlon Brando. Lo importante aquí fue que Borknain todavía estaba casado cuando, según los informes, se convirtieron en pareja. Todos los rumores hicieron que su entonces esposa se divorciara de él. Esto les dio la libertad de ser públicos y finalmente se casaron en 1959. Después de su vertiginosa historia de amor, las cosas salieron mal para la pareja. Según las fuentes, ambos estaban de mal genio. Y si bien la forma de arremeter de jurado era a través de las palabras, Ernest Borknain era físicamente cruel. La lastimó con sus palabras así como con sus manos y puños. Finalmente se divorciaron en 1963. Kathy Jurado tuvo una carrera impresionante en Estados Unidos. Gracias a esto obtuvo una estrella en el famoso monumento de Hollywood, el Paseo de la Fama. Durante sus años como actriz también recibió varios premios por su arduo trabajo. Jurado ganó un premio Globo de Oro, una nominación del mismo organismo premiado y también una nominación a los Oscars. También obtuvo tres premios Ariel de Plata. A medida que crecía, Kathy comenzó a sufrir enfermedades pulmonares y cardíacas. A pesar de su enfermedad, siguió siendo una luchadora y continuó filmando películas y películas. Sin embargo, su mala salud se apoderó de ella y murió debido a una insuficiencia renal y una enfermedad pulmonar cuando tenía 78 años. La última película en la que participó se estrenó después de su fallecimiento. Su cuerpo ahora reposa en México cerca de su familia. Gracias por llegar al final, si este video te gustó, te invito a que veas este otro. Nos vemos en el próximo video.